¿Ya conoces la papeleta para el proceso de revocación de mandato? Sí, contiene estrictas medidas de seguridad para proteger nuestra opinión. Si quieres conocerla, entra a INE.mx. ¿Y quiénes contarán nuestras opiniones? Nuestras vecinas y vecinos elegidos por sorteo y capacitados por el INE. Quienes garantizan certeza, legalidad y transparencia. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril, toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia. Mi INE nos une. ¡Gracias!